Equipamiento y operación del carro de apoyo El carro de apoyo es nuestra principal herramienta de trabajo. En él se pueden disponer todos los elementos que utilizaremos para nuestras actividades diarias y se compone de una serie de compartimentos para colocar cada elemento, como amenities, suministros, lencería, así como el equipo de limpieza. Por cada camarera o camarero de pisos, es recomendable mantener un carro de apoyo. En el carro de servicio, cada producto debe tener un lugar determinado. Zona superior Se colocan los amenities, publicidad, hojas de reporte. Zona intermedia Deberás colocar la dotación de lencería. Sábanas, fundas, toallas. Zona inferior Artículos de limpieza como franelas, cepillos, piedrapomes, detergentes, espátula, desinfectante, desmanchadores. Zona lateral Bolsas para ropa sucia y lugar para escobas, trapeadores. Además contiene un área para el transporte de la aspiradora. Para operar el carro de apoyo, se lo debe manejar en la orilla del pasillo para no obstruir el paso de los huéspedes. El carro de servicio lo deberás colocar a la entrada del cuarto como indicación de que te encuentras en él realizando la limpieza. De esta manera, se te facilitará la ejecución de las siguientes actividades. Colocación de lencería limpia en baño y habitación Retiro de basura de baños y habitación Retiro de lencería sucia de baño y habitación Teniendo además un fácil acceso a los suministros y elementos de limpieza. Retiro de basura de baños y habitación Retiro de basura de baños y habitación la leachel de asomble en baño y habitación Retiro de baños y habitación as